El programa de televisión de vacaciones te lleva también lo que tiene que ver con la B en la semifinal de la B Orso Marzo y también el Real Cartagena Y está tranquilo, está manejando el juego, es tener paciencia para buscar el segundo y el tercero Recuerden que Chico está ganando 1-0 y que Llanero también está ganando 1-0 A medida que esté marcando más, Orso Marzo se va a meter a la calificación Pero con esa paciencia y esa tranquilidad, un buen trato de valor va a llegar el segundo Muy bien Nelson Calcete, su opinión no tiene valor, es de un valor infinito Nelson Calcete, un hombre ya con mucho bagaje en esto de los medios de comunicación Y aquí lo vamos a tener, sí señor, y él sí está empapadito de lo que está aconteciendo en la vez Estimado Mario Trento, así que esto depende de las goles, ¿no Nelson? A medida que Chico con gol, tienen que ser dos más Por ahora está metido en la Comunicación de Llanero, y mucho problema está un gol Muy bien, muchas gracias a este gran profesional Nelson Calcete, nos acompaña aquí en este compromiso Fue de la tarde, muchas gracias Aquí con Mario Trejo, también en el análisis de este compromiso Y con la dirección de Alonso Tavares Colón, elito de protección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!